Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con Scudry Alfa Tauri, porque Scudry Alfa Tauri ya habría elegido su nueva identidad para el año siguiente, hacia 2024 afirma su CEO Peter Bayer y bueno, como sabemos el CEO de la marca Alfa Tauri, filial también de la empresa de alimentación multinacional austríaca Red Bull o sea Peter Bayer, confirma que el cambio de nombre estaría cerca ya de que se anunciara de manera oficial y muestra su gran emoción por el periodo que pasa el equipo con cuartel general domicilado en Fansa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la actual temporada 2023 de la Fórmula 1 será la última en la que se tendrá a Scudry Alfa Tauri como nombre de un conjunto Fórmula 1 luego de 4 años y bueno, la siguiente temporada el conjunto domicilado en Fansa cambiará de nombre con un nuevo patrocinador y Peter Bayer, el CEO del equipo domicilado en Fansa confirma los avances y bueno como sabemos el equipo con cuartel general domicilado en Fansa está experimentando un emocionante periodo de cambios que incluye la reciente confirmación de Loren Mikis como su director la designación de Peter Bayer como CEO y la salida de Franz Stott al finalizar el actual año 2023 y bueno aparte de estos cambios el grupo Red Bull confirmó que habrá un cambio de nombre en el equipo desde su llegada a la parrilla como Toro Rosso como Scudry a Toro Rosso los austriacos optaron por cambiar el nombre para promocionar la marca de vestuario Alfa Tauri lo que ocurrió en la temporada 2020 y bueno y esto obviamente recordemos que llegó como Scudry a Toro Rosso en 2006 cuando se cambió, cuando habían comprado el equipo Minardi y bueno sin embargo el patrocinio nos dio los resultados esperados por lo que se confirmó que el año siguiente cambiará nuevamente de nombre aunque todavía no se sabe cuál será exactamente y bueno Peter Bayer confirmó esto y mencionó que las conversaciones van excelente y bueno las conversaciones van muy bien desgraciadamente aún no puedo develar cuál será el nombre eso afirmó Bayer en declaraciones públicas en la página web oficial de la Fórmula 1 y bueno los accionistas han decidido la identidad del equipo nos acercamos un poco más a la familia Red Bull confirmó también el acercamiento a su otro conjunto y bueno según informó recientemente el medio el medio según informó recientemente el medio de comunicación especializado en deportes estadounidenses Inespien o sea la que el mismo que tramite la Fórmula 1 acá en América Latina y filial de The Walt Disney anunció el anuncio del nuevo nombre está programado para el siguiente gran premio de Estados Unidos que se va a celebrar la semana de entre los días 20 y 22 de octubre y bueno también confirmaron los rumores de que el nombre estaría entre dos marcas alemanas también de vestuario que se llaman Adidas o Hugo Boss aunque esto todavía no se confirmó no se indicó cuál será finalmente el elegido y bueno pese a la incertidumbre acerca del nombre está claro que el equipo con cuartel general domicilio de infancia está viviendo un emocionante periodo como señaló para terminar como señaló para terminar el CEO de este conjunto y bueno es un periodo emocionante para ver el nacimiento de un equipo Fórmula 1 es una experiencia única estoy muy contento de vivirla y con esto me despido adiós come fuera chao